Bueno, ¿esto qué es? Antonio. ¿Qué? Me ha parecido que ha salido algo al lado tuyo. No, 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 no. ¿Sí? Te lo jugo. Este te cojo al ponte de pie. ¿Me cojo qué? Este te cojo al ponte de pie. Ha salido algo al lado tuyo. ¿Sí? Hay un negocio al lado tuyo. Aquí no te está cogiendo. Hola, ¿estás aquí conmigo? Nena. Es una niña. Está en la otra. Está chica. ¿Estás aquí conmigo? Vamos, para que digas que no hay nada. Que la Victoria no está cogiendo. Vamos. Hola, ¿estás aquí conmigo? Este Antonio no lo está cogiendo. Ha salido un monigote justamente a tu pie, hermano. El hermano tiene campo, no tiene nada. Son los monigotes. Hola, buenas noches. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué no hacéis un ascensor como antes? ¿Queréis jugar? No te refiero, tenía que hacer que otra cámara. No, no, no. A mí, a mí. Quieto, quieto. Ahora estoy rojando. Un paso hacia la izquierda. Ahí está. Ándole para atrás. Cuando estás, ándole para atrás. Está como... Qué flipada. Pues está quieto. Está como muy nervioso, ¿sabes? ¿Estás conmigo? ¿Quieres jugar? No, 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 no veo nada. No, 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 no veo nada. Esto no coge nada. No, no, digo que a lo menos que estás solo. ¿Solo? Pues no tengo ni idea. Porque han tan sonado las funciones, tío. No trabajamos con el móvil. Ya tenemos que entrar a ver. Ahora esto no se ha apagado. Ya se me ha apagado dos veces, no sé por qué. Hay que explicar que si de vez cuando cruzáis con una pequeña respiración, cada equi... tiempo... ¿Te crees que no se escucha? Sí, ya lo estoy cruzando. Ah, ahora es que lo escucho yo. Es el generador de corriente, que no es nada extraño. Escucháis con una respiración de... ¿Vale? Eso no es nada extraño. Es el generador. ¿Y si le ha dado un poco más y lo saco en fuera, hermano? Venga, módelo un poquito más. Bueno, esto se ha quedado para seguir amando. No, perdón. Vamos a ver. Esto se ha quedado para seguir amando. Ahora no te cambien, ¿no? Voy a decir que hay bastante más a calma. Voy a decir que hay bastante más a calma. Sí, digo, sacarlo justamente afuera. Perfecto. ¿Vale? Lo repito. ¿Qué no voy a ir mañana? Y lo repito. Gracias. 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 ¿Sabes lo que veis de mi móvil? ¿Sabes lo que veis de mi móvil? ¿Sabes lo que veis de mi móvil? ¿Alguna de mi móvil? ¿Sabes lo que veis de mi móvil? ¿Sabes lo que veis de mi móvil? ¿Sabes lo que veis de mi móvil? Gracias. 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 Vamos nosotros. Gracias. 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 Buenas noches. Ya estoy otra vez por aquí, como habéis pedido. Ya estoy con mi compañero de otro grupo. Gracias. Gracias. ¿Está aquí conmigo? ¿Quieres jugar conmigo otro ratito? ¿O puede acceder a la luz? ¿Quieres luz? ¿No te deja tu padre jugar conmigo? ¿Estás arriba? ¿No te deja tu padre jugar conmigo? ¿No quieres salir a jugar hoy? ¿Hace un ratito has estado jugando conmigo? ¿Y me has dado las dos manos? ¿No quieres jugar? ¿No quieres jugar conmigo? ¿No quieres jugar conmigo otro? ¿No te deja tu padre, no? ¿Dale un golpe o enciende la luz? ¿Tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sonado? ¿Una loza? ¿La vuelvo a repetir? ¿La vuelvo a repetir? ¡Gracias! Muchas gracias Bueno, ya que quieres jugar conmigo ¿Por qué no? ¿Por qué no te pones la mía? ¡A jugar! ¡Me gasta de las manos! ¿No quieres jugar? ¿Quieres que me vaya otra vez? ¿Chiquita? ¿Puede activar alguno de los sensores, cariño? 1 y sí, 2 no ¿Quieres jugar con Andrés? ¿Eres un niño o una niña? ¿No quieres jugar? Antes has jugado conmigo y te has sentado al lado mía. Dicen que te sientes. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo aquí. ¿Está bien? ¿Está aquí con nosotros? ¿No está? ¿No está dando un golpe? 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 ¿No quiere jugar, pequeña? ¿A qué quiere jugar? ¿No está dando un golpe? ¿Quieres un poquito de chocolate? ¿No está bien aquí ya? ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¿No está ahí? ¿No te dejas jugar a tu padre? ¿Quieres? ¿Quieres que nos metemos a la otra casa? ¿Ya está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Está? ¿Quieres tú? ¿Está jugando con nosotros? ¿Por qué no sale? se ponen a la mía, como antes y jugamos hemos venido a verte corazón acércate a nosotros te tienes miedo te lo dudo te lo dudo te lo dudo pero para notar pero es que ahí ya no te debería coger empujalo ¿me ha escuchado? pero un golpetazo ¿estás enfadada? ¿estás enfadada? ¿o era para que nosotros supiéramos que hacía tu la verano? la otro golpe para saber que está aquí con nosotros ¿estás enfadada? ¿estás enfadada? ¿estás enfadada? ¿Qué tiene ahora mismo? ¿Quién se puede tener en el mejor? ¡Somos los otros! ¿Vengan muchas gracias? ¿Vengan muchas gracias? ¿Vengan muchas gracias? ¿Vengan muchas gracias? No, 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 no te pillé No, 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 no te pillé Y a mí tampoco ¿Vengan? Bueno, ya estoy sentado, eso es lo que quiere, ¿no? ¿Quieres jugar ahora? ¿Quieres jugar ahora? Sí ¿Vamos a jugar, no? ¿A qué jugamos? ¿A qué quieres jugar? Pequeña Mirad Mirad, está bien que estaba ahí Sabía que estaba ahí, tío ¿O lo de la misma? Ahí está Ahí está ¿Me vean que está ahí ahora mismo? Ahí está ¿Mira la pantalla? No, ¿me van ahí? En el mismo sitio En el mismo, mismo sitio ¿Está ahí ahora mismo? Sí, mismo, pero lo sabía que estaba aquí que no sé por qué, pero lo sabía. Pero prometo que salgo blando. ¿Qué estás hablando de la escondite? 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 ¿Dónde quieres que te dé la mano? Ponte en la guía. Soy yo Si quieres agarrar la mano, agarrame y jugamos, vamos, no tengas miedo, o no te deja tu padre jugar conmigo. Gracias. 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 golpe que sí, está aquí con nosotros, cariño, ¿puedes activar alguno de los sensores para saber que está aquí con nosotros? Si está ahí en el piso de arriba podéis bajar, no lo queremos jugar. Acercarlo a nosotros, por favor, que no vamos a hacer daño, queremos jugar con ustedes. ¿No quieren jugar conmigo? Mira a tu padre que venga también, que nos conozca. Nosotros estaríamos encantados de conocerlo a él. Papá, acércate. Venga a jugar con nosotros también. Nos quieren venir con nosotros, papá, como nosotros. Papá, no estén molestos. No queremos jugar. Papá, acércate a nosotros, por favor. Puedes manifestarte, papá. Puedes manifestarte, papá. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Papá. Somos los otros. Somos los otros. Somos los otros. En el piso de pie, no me pongo de pie. Veis, apagálelo. Apaga, apaga, apaga. Ha salido, ¿no? Sí. Pero creo que se ve a dónde está. Aquí, en la pared. La pared. ¿A la pared? ¿Está ahí, aquí? Sí. Ahí aparece. Yo soy el personal mayor. ¿El personal mayor? Sí. El padre. Me dejo el cine. Me dejo el quieto. ¿Está ahí? Sí. Más cerca. Estás escuchando el brazo del chisme. El brazo del chisme. Me voy a acercar. Me voy a acercar, ¿vale? ¿Me voy a acercar a ti? Si lo pueden venir, me voy a acercar a ti. Soy yo. ¿Está? Sí, sí, ahí. Tú no sabes. Sí, para abajo. Me voy al otro lado de mí, hermano. Me voy a acercar. Aquí. Nada más, al otro lado. Está en forma de cero. Está allí. ¿Aquí? Sí. La camioneta hace forma de cín, hermano. Aquí. Me empada la voz y empieza a verte tu brazo. ¿Está viendo tu brazo ya? Es un niño, es un niño. Es que está muy cerca de la cámara, ¿eh? Aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Aquí. Ahí está. Es un niño. Aquí. Es que no ve. Está aquí cuarto, vamos. Es más que quieras. Después pinta en el boliche. Pinta en el boliche. Mira aquí ahí. En ese de abajo. ¿Vale? Es súper chico. Ahí va dentro de tu cámara ahora. Es que la cámara también está tocando, ¿sí? Ahora que la mano está tocando. Ahí está al lado de él. Ahí ya acabas de ir los dos puntos. Ahora que apagamos. Ahora tú. Me voy a hacer un favor de coger tú la cámara. Esto, por supuesto, que tengo lo que me he cogido y la cámara coge y lo coge también. A la cámara. ¿La del móvil? Sí, la del móvil. La del móvil. ¿Estás jugando conmigo, no? Ahora está ahí. Sí. Ahí está ahí. Lo busco. No te vayas. Me he puesto aquí a jugar contigo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te olvides sufrir en el mamá. Ti, no te olvidesangeres no te vayas con un mente. ¿Allí? A esta parte de mí. Soy yo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estás jugando con nosotros? Sí, está jugando. Este soy yo. Vamos a echarle una otra. Sí, mejor. Porque si tú... Oye, cuidao. Y por un centro de talla, pero mirad a lo que hay en mal. A lo chiquitito. A mí ese chiquitito que está en mal. Yo, yo tocando la camina, me lo pongo y me dice, ¿vale? Somos nosotros. Me voy a decir por el centro. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Tú tienes que hacer con el mismo? Ay, para, para. Vuelve, vuelve, vuelve. Me pago. Vuelve, vuelve. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás para aquí? ¿Estás para aquí? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Me lo pongo? ¿Me lo pongo que no le pongo? ¿No lo pongo? ¿Se queda con el miedo? ¡Sí, sí, sí, sí. ¿Ya? ¿No es lo que sé? ¿No es lo que más? no 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 en directo no tiene los sensores sonidos que no ha pillado no ha pillado poniendo las cosas no ha pillado 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 Vamos a jugar, cógeme de la mano. Es que prácticamente se ha abriendo la mano. Si tiene la cabeza, puesta en la mano. Tú le estás cogiendo la cabeza. Tú lo haces así y le encarices la cabeza. Y le encarices la cabeza. Es como si quisiera que te quiera abrazar. Ahora acaba de sacar la cabeza. Los movimientos que tienes que hacer con la kiné son super sensibles al adorno. Hacia abajo o hacia arriba. Se mueve y se ha apagado. Tú mueves y se ha apagado. ¿Quién de dónde me está baleando? El mío. Se la ha chupado. Se la ha chupado el 15%. Yo he visto el 15% hace tres minutos, creo. Cuatro. Y de tu móvil donde me quedaba uno con la cámara de... ¡Ay, no tiene voz! ¡Sale, te parece que me ha ido el cable, tío! Ahora mismo yo no ven yo. Ahora mismo yo no ven chineando por nada. Yo me quedaba por la cámara. Yo no vio nada. Yo no vio nada. ¿Todavía está ahí o no? ¿Está todo bien? Sí, este... Este es el presente. Este es el presente. Este es el presente. Y ha cubido 15 de la trío. Un buen trío. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien aquí? No, no, no. Canto una canción. ¿Qué canción vamos a estar ahí, eh? No, no tiene que haber una canción. ¿Sí cae o no? ¿Qué canción ha estado ahí, eh? Por dos, si hay que han dado un bien indicado. No, no, no. No, no, no. ¿Está la persona. No, no, no. Se lo he usado ya. Se lo he usado. No, no. No, no, no. Ahí hay una carta que está haciendo locura y no. Yo he venido a ver la cámara tuya. ¿Y él está yo? Se lo he usado ya. 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 corre que te cuida que te coge con el pie mira el directo de antonio mirando la cámara hacia mí no no pero si no desde la puerta alumbre, acercalo un poco mas si puedes hazle zoom hazle un poco de zoom, desde el móvil si le puedo hacer zoom bueno, se ha ascendido ya el móvil está aquí en la omea puede encender la luz del aparato ¿ha visto otra vez? vamos a jugar no yo es que veo algo ahí presionado porque has subido la cabeza de tu padre y lo estás rastrando vamos paso para atrás vamos paso para atrás no empieza a chupar tu padre tu padre siempre tiene... ahora, ahora si está con el, ahora está yo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ponte aquí en la mía, otra vez sí estás a la izquierda de tu padre aguántalo, aguántalo te para que caes estoy aquí debajo de la chimenea puedes salir otra vez, por favor y jugamos y te toco la cabecita eso no es normal, ¿no? nada ¿no quieres jugar? ¿conmigo otra vez? ¿puedes encender la luz del aparato otra vez? si está la luz mía ¿está entiéndola? ¿vamos jugando otra vez? ¿no quieres jugar conmigo otra vez? se ha chupado, se ha chupado de 15% hasta guardeo lo tienes que conectar con la batería portativa hay cosas que nos pasan grabando pero aquí se aprovechan y se soplan la batería entera ¿jugamos? ¿o no te deja a través de tu padre? ¿le tiene que pedir permiso? ¿quieres que me vayan aquí? ¿quieres que me vayan aquí? ya no quieres jugar, ¿no? ¿sí? 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 ya no quieres jugar, ¿no? ¿ya está cansado? ¿Dónde? ¿Dónde quiero? ¡Sal! ¡Tú jugamos un rato! Cariño, acércate a nosotros. Ven. ¿Dónde quiero? ¡Tengo cruciao! Vengo a la mano. ¡Tengo colegio! ¡Espera que estamos acercando nosotros! ¡Tengo colegio! ¡Tengo colegio! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! Nena, acércate, cariño. Venga, está por aquí. Vente, cielo. Venga, vamos a jugar. Un ratito, antes de irme. Ahora quiero jugar con mi golla. Dos. ¿Pero por qué no te deja tu padre, cariño? Dime a tu padre que no tenga miedo de nosotros. Dime que somos buenos. Ya se ha demostrado que ha jugado contigo, que ha tocado la cabeza. Cariño, ven. Dime a tu padre que se acerque con nosotros y que hable con nosotros. Como antes. Te hemos dicho para hablar con tu padre. Te he hecho, te he hecho. Mira, te he hecho. No, no, no. Cariño. Mira a tu padre que te deja jugar con nosotros. No dile que venga, que yo hablo con él. No te deja, ¿no? Enciéndela luego. ¿Puedes decirle a tu padre que dé un golpe? Bueno. ¿Los vamos? y no quiere jugar vamos vale quiere que nos vayamos no, no, no no, no no, no no, no también anda para allá pero tú sí a lo menos, vamos a ver a lo menos vamos a mover no, no, no puede ser puede ser que no, puede ser que sí no lo sabemos está al límite está al límite yo tengo que ponerlo así mirándolo para allá pero ahora ver si está encendido porque si me la voy a encender porque está no, ya está bien el que no me pega es el senso que está lo mismo y no se va a contestar cariño acércate ya está bien por favor ya está bien ya está bien ya está bien puede venir a jugar ya no quiere ya está cansado ya está cansado bueno me voy cariño voy a encender uno de los sensores ¿estás tú sola? voy a ir más contigo bueno 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 nos vamos nos vamos afuera ¿quieres que nos callamos aquí te hacemos una sola? si quieres que vienes a jardín a jugar con nosotros a mí te puedo venir ¿quieres venir a jardín con nosotros? y jugamos allí y te cantamos ¿aló? si activa uno de los sensores nos quedamos un ratito contigo enciende el menú y nos quedamos ¿es capaz de hacer un ruido? ¿o arrancar como ante una losa? a la losa bueno nos vamos vamos afuera aquí por la losa ¿no es? ¿ahí? ¿estás escuchado? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás tomar una nada más afuera? ¿cómo queráis? yo 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 para afuera mira y 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